Tengo marcado en el pecho Todos los días que el tiempo No me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huesa perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir No, no Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empiñado Tengo el mar del otro lado Fueras mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tus tristezas Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre mi boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompaña de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empiñado Tengo el mar del otro lado Fueras mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Sí, sí Argentina, Uruguay Uruguay, Argentina Desde la casa de la cumbia Te traemos el sabor Música 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 Gracias por ver el video.